¿Sabes todo lo que la sazón original de Maggi resuelve por ti en un solo paso? Comprar full ingredientes en un solo paso. Picar, picar y picar en un solo paso. Preparar la mezcla perfecta en un solo paso. Ponerles ese sabor delicioso a tus proteínas en un solo paso. La sazón original de Maggi hace todo por ti. Prueba la sazón original de Maggi. Delicioso sabor en un solo paso.